Estoy loco, pues ya no puedo entender La gente está tan dura, que ya no se puede creer Voy buscando, algo no me importa que Que tengan a tu lado, algo que al menos venga bien Voy cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina, que nos gustaba saborear Ella está vacina, me escapo solo a caminar Soñándome la vida, te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Si te estás sintiendo sola, me podré venir a ver. Hace tiempo fuiste mi amor, mi amor. Hace tiempo fuiste 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 mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Hace tiempo fuiste mi amor. Hace tiempo fuiste mi amor.